New Japan Pro Wrestling presenta Power Struggle Su último gran evento antes de Wrestle Kingdom que despeja muchas dudas Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Spanish Upper Card Estamos aquí una semana más, un vídeo más hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona el wrestling profesional Soy Wrestling Rodri y en estas últimas semanas que nos quedan de cara a Wrestle Kingdom Nos venimos con un noviembre y un diciembre lleno, lleno, lleno de contenido Por lo cual no os olvidéis de dar la campanita y seguirnos tanto aquí en Youtube como en nuestras redes sociales en arroba uppercatspanish Tenemos un evento, un Power Struggle que acaba de acabar hace apenas minutos con ese segmento Entre todos los campeones y posibles contendientes a los títulos máximos de la empresa Así que vamos a analizarlo poquito a poquito porque hay mucho de lo que hablar en mi opinión Empezábamos con un 8-man tag team match, empezaba este Power Struggle desde Osaka Osaka siempre un público muy especial Clark Conor, TJP, Titan y Volador Junior ganaban a Yushin Zandelager, a Taguchi Musk y Yuya Uemura Un simple showcase entre gente que ha estado en la Junior Tag Team League Así que hay poquito que mencionar, aquí veremos a ver, todavía no se sabe quién va a ser el segundo El segundo aspirante o el segundo contrincante a Yushin Zandelager en esas dos noches del Tokyo Dome Así que todavía se sigue en el aire el fantasma Itayishimori, vencían a Robbie Eagles y Rocky Romero Vamos a ver más de ello a posteriori porque no sería la última vez que viésemos a estos miembros del Ballet Club en el show de hoy Tenemos en el tercer combate, ya empezamos a entrar en combates con Chicha, combates que nos van a dejar rastros de que va a ocurrir en Wrestle Kingdom Teníamos a los ingobernables de Japón, Evil, Sanada y Shingo Takagi que vencían a Suzuki Gunn, a Minoru Suzuki, Lance Archer y Saxe Bear Jr. Aquí como tenemos dos noches de Wrestle Kingdom, yo creo que vamos a tener también combates que no tienen por qué tener nada especial Van a ser combates de, entre comillas, relleno entre gente que puede dar, pues, grandes combates y no tiene por qué no ser algo diferente Aquí vimos muchas interacciones entre Evil y Lance Archer, vimos muchas interacciones entre Shingo Takagi y Minoru Suzuki Vimos muchas cosas entre Sanada y SXB Union y por qué no, podrían ser emparejamientos Me encantaría ver ese Minoru Suzuki contra Shingo Takagi siendo el tercer cuatro combate de una de las dos noches del Tokyo Dome Por qué no se puede dar y sería un bonito papel para estos hombres Lance Archer que recientemente ha sido coronado como campeón de los Estados Unidos También estará buscando un contrincante de cara a Wrestle Kingdom Cuarto combate de la noche, teníamos a Koteibushi y Hiroshi Tanahashi, como no, venciendo al equipo de Kaos Formado por Kazuchika Okada y Yoshihashi con Yoshihashi comiéndose el pin Tenemos ese build-up de Okada contra Ibushi que se va a dar en la primera, en un principio va a ser el min, depende de la primera noche El 4 de enero en el Tokyo Dome, pero después teníamos a Chris Jericho que aparecía en pantalla para retar a Hiroshi Tanahashi Para el 5 de enero, esto es una cosa que se veía venir desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Sinceramente, desde Dominion, desde ese pequeño segmento que tenía Chris Jericho ya se ha enfrentado a Kazuchika Okada, Chris Jericho ya se ha enfrentado a Tetsuya Naito Chris Jericho se había enfrentado ya a Kenny Omega Y el último nombre grande, la última aparición que a priori se esperaba de él Era enfrentándose a Hiroshi Tanahashi en un duelo que, bueno, quizás ha pasado ya el tiempo Quizás no es un duelo que se podría haber dado hace 10 años o hace 5 años Cuando estaban ambos hombres en mejor forma Pero yo creo que será un pequeño showcase de nuevo Que creo que eso es también un poco lo que nos puede dar el Tokyo Dome Así que veremos, interesante ver el resultado Porque Chris Jericho, a priori, y si, aparte de lo que ocurra en Full Gear Podría llegar como campeón de EIDAP Así que veremos a ver cómo las políticas influyen en este posible resultado Llegamos a la parte alta de la cartelera Con un Tetsuya Naito que vencía a Taichi Para convertirse en el, a priori, el primer contender a título intercolonial Que se iba a defender en el MNB Un buen combate, pero ya lo hemos visto muchas veces Taichi tiene una buena adaptación Pero no es un combate que ya hemos visto con anterioridad Pasa un poco como los Kazuchika Okada contra Sanada Pasa un poco como los Tanahashi contra Shaxi Jr. Y es que no hay cosas nuevas Hemos visto este combate varias veces a lo largo de los 2 años Es un poco el combate que ha puesto a Taichi en la división Heavyweight Así que bueno, ocurrió otra vez Es un poco un setup para hacer un poco legítimo ese challenge De esto, de Tetsuya Naito Por el IC title Entonces bueno, ahí estuvo Tuvimos a Roppongi y Sirikei que se vuelven a colocar Como ganadores de la Super Junior Tag League Venciendo a Suzuki Gang en un buen combate La verdad es que fue un buen, buen combate Se repetía, ¿no? Esas finales más o menos Porque la última vez fue una three-way Pero también estaban ahí Desperado y Kanemaru Y la verdad es que me llamó la atención mucho El hecho de que Desperado tuviese tan, tan buena actuación Creo que jugaron muy bien Desperado siendo un poco el que dirigía al tráfico Y Kanemaru era un poco el que rompía pins Desperado, trabajando muy bien la espalda de Shaw También atacándoles al principio de combate Para crear un poco más hit por parte de los hits Un buen combate, me gustó bastante Me sorprendió para bien Y después del combate tuvimos ese ataque Del fantasma de Taiji Shimori Sobre Joan Shaw, sobre Bongi 3K Veremos a ver qué ocurre Me parece que sería un buen combate Para el Tokidomi Yo creo que sí que puede Perfectísimamente pues el dar un pelín Un pelín de show Que es también por parte de Quiero ver al fantasma en un show muy grande Quiero ver a Taiji Shimori Pues quizás teniendo otras buenas actuaciones Porque creo que durante este 2019 La División Junior Con la subida de Shinko Takage Se ha visto un poco Tocada, ¿no? Pero bueno, hablaríamos de ello más adelante Sobre todo de los juniors Porque creo que el Ace Llamado a ser el Ace de la División Ha vuelto en este show Kenta vence a Tomohiro Ace En un combate Un poquito más largo de los 20 minutos Yo creo que fue el combate que todo el mundo esperábamos En Royal Quest Antes de esa contusión Por parte de Kenta Creo que el combate es Muy, muy bueno Creo que aquí pues Kenta utiliza muy bien ese aspecto heal Ese aspecto pues más Más rudo Mientras que Tomohiro Ace Hace perfectísimamente de ese Siempre Es que además siempre lo hace Siempre hace jugar ese underdog Que a la vez no es underdog Porque eres Tomohiro Ace Impone Eres más grande posiblemente Que el adversario En este caso que Kenta Y aún así consigues trabajar de underdog Consigues trabajar desde abajo La verdad es que me gustó mucho Me parece que fuera del G1 Climax Es uno de los mejores combates Que ha tenido Kenta Me parece que sería yo Que sé, top 5 más o menos Desde que ha vuelto Kenta Muy bien trabajado De verdad que muy, muy bien trabajado Creo que necesitaba Kenta De cara a Reset Kingdom Y veremos de nuevo Porque yo creo que en el main event Hay muchísimas cosas que analizar Muchísimas cosas de las que hablar Así que lo voy a dejar ahí Kenta vence Dos GTS Muy bien vendidos por Tomohiro Ace Y Kenta sigue siendo El campeón Never Seguimos La división Junior G8 Title Con un Will Osprey Que vencía a Bushi Para retener el cinturón Yo no soy gran fan de Bushi Me parece que cumple muy bien su función Sobre todo De momento que ha sido El segundo Junior De los ingobernables de Japón Creo que lo hace a la perfección Creo que cuando necesita tener Un shot Al cinturón Sobre todo contra Bushida Pues conseguía Dar lo mejor Lo mejor de ello Aquí quizás Creo que El refpam El juego con el miss La verdad es que me aburrió Un poquillo Me parece que ellos Sobre el ring Lo hicieron mucho mejor Y no necesitaran No necesitaban De ese pues Caos Que se revolvía Arrededor del combate De vez en cuando Así que Yo creo que Podría haber sido Mucho mejor Yo creo que para mi Fue el segundo mejor combate De la noche Posiblemente Creo que Willows Tiene una granatación Pero creo que Bushi Se pone las botas Se ata las botas Y pues va A tope Entonces me gustó mucho Lo que es el combate en sí No sé si me explico Pero creo que hay Determinados puntos Determinadas cosas Que van a ser diferentes Lo del mist O por ejemplo O por ejemplo Lo de Red Shoes Que creo que no acabaron De conectar conmigo Pero bueno Lo importante Venía después del combate Después del combate Tenemos Esa Ticking Time Bomb Y tenemos a Hiromu Takahashi Que vuelve a reclamar Su cinturón Vuelve a reclamar Su trono En la división Junior Creo que necesitaba Esta división Junior Estaba el regreso De Hiromu Takahashi También así Vas a liberar A Will Osprey Vas a primero darle Un gran combate A Will Osprey En esta división De cara a irse De nuevo A la Heavyweight Pero también vas a conseguir El poner Un gran combate En Wrestle Kingdom Un retorno espectacular 465 días después Hiromu Takahashi Vuelve a New Japan Pro Wrestling Sobre todo me encantó Como Te dice ¿No? Dice Mira estoy curado Y empieza a hacer bumps Empieza a darse contra el Guardrail Empieza a tirarse en la rampa Para decir Mira Puedo hacer bumps Puedo hacer El loco de siempre No ha pasado nada Estoy recuperado al 100% La verdad es que me encantó Y me encantó El color Que trae Hiromu Takahashi Trae un color Una locura Que quizás En New Japan Pro Wrestling A veces A veces me gusta mucho La gente que sea tan seria Que sea tan Realística Por así decirlo Son gente real Son gente que dirías Que son luchadores De verdad Que son gente Que te puedes identificar Con el uno Con el otro Pero después tienes A Hiromu Takahashi Que tiene ese toque loco Tiene ese toque Diferente Y yo creo que hace Que resalte Tanto, tanto, tanto Muchísimas ganas De ver A Hiromu Takahashi En Wrestle Kingdom En uno de los combates Yo creo que contra Will Los Pri Va a ser De los mejores combates Sino alguna de las De las dos noches Porque van a salir Los dos a morir Seguimos Seguimos Y acabamos Pero también bastante Bastante aburrido Creo que lo que más Destaqué aquí De todo esto Es la implicación De Shibata Dentro del combate Shibata estaba En comentarios Shibata estaba Se había dicho Que igual aparecía Después del Kenta Contra Tomohiro Ishii Al final no fue así Yo creo que También querían Pues No poner el retorno De Kenta O no poner La interacción De Shibata Para si no Quizás quemar al público Porque después tenía Ese retorno Y luego Muchos segmentos Muchas interacciones Ocurriendo en este show Así que finalmente Empieza a salir El Ballet Club Coge Shibata Hace un headlock Sobre Gedo Para intentar evitar Que Gedo Intercediese En el combate De Goto Y aparece Kenta Kenta saca A Shibata En el ring Shibata pega Un bump Espectacular Hacia afuera Kenta lleva A Shibata Al Gull Rail Y le empieza A aplicar Esas kicks Después Kenta Se va Shibata Se queda ahí tirado Y llegó Al por fin Con el finisher El Blade Runner Para llevarse la victoria Y retener El título intercontinental Ahora Mucha gente Que ha dicho O ha salido Con la cosa De que no No os preocupéis Esto es un Kenta Contra Goto Pero es que No tiene sentido No tiene sentido Porque no es que Kenta Estuviese Dando A Shibata Y Goto Apareciese Ahí para interceder Esto no estamos Hablando de salvaciones No estamos Hablando de Que hay alguien Que siempre Está salvando A Shibata Y al final Va a interceder Por él Estamos hablando Que Shibata Está siendo Atacado Repetidamente Porque Kenta Sin tener A nadie Que de alguna Manera Le salve El culo Por así Decirlo Yo para mí Esto es Blanco y En botella Leche Creo que Shibata Ha visto Los bumps Que ha pegado Visto La fisicalidad Que tienes Porque Daniel Bryan Cuando estaba Lesionado Cuando tenía También problemas Con el cuello Problemas Neurológicos No tenía Ningún tipo De contacto Físico Aquí estamos Viendo Más Y más Y más Contacto Físico Yo no creo Que creas No haces Un tease Tan grande De cara A un evento Tan grande Con dos noches Con espacio En la card Con un Kenta Que sigue siendo Campeón Ever Y que No hay nadie Que de momento Parezca que puede ser Un retador Claro Al cinturón Yo creo Que efectivamente Shibata Va a pelear Con Kenta Ya veremos A ver Pero sinceramente Si se da El caso Yo para mí Este va a ser El combate Más anticipado De todas Las de la cartelera De las noches Más que el combate Retiro del Liger Más que el combate De Okada Contra Ibushi Más que el combate De Hiromu Takahashi Contra Willow Spray Cogedme la vía Y metedme Intravenoso Ese Shibata Contra Kenta Llegamos Al segmento Post Main Event Tenemos a un GY Que está celebrando Y dice Yo quiero Comitirlo En el primer Doble campeón IC Y IWGP El 4 de enero Defenderé Mi cinturón IC El 5 de enero Me enfrentaré A quien haya ganado El combate Entre Ibushi Y Okada Pide que Ibushi Y Okada Salgan al escenario Pero quien sale Sale Tetsu De Anato Que pide Un shot Al IC Al principio Parece que J.Y. no quiere Darle el título Ese shot Que le vendría Tras haber ganado A Taichi Aparece por ahí También Ibushi Que dice que También le gustaría Hacer eso Doble Campeón Y aparece Okada Al principio O antes de que Aparece Okada La verdad es que El segmento Estaba siendo Un poco extraño No sé si es por Una mezcla De idiomas Me parece que J.Y. White Estaba teniendo Más el peso El peso del segmento Aparece Okada Y dice algo Que la verdad es que Me gusta Porque tiene Mucho sentido Y dice Queréis ser Todos doble campeones Pero al final Lo que importa Es este Lo que importa Es el Al WGP Heavyweight Champion Y la verdad es que Me gustó mucho eso Porque me parece Como que también Un campeón Debería ser Proud Proud de su cinturón Y decir Yo no quiero Tu cinturón Yo lo que quiero Es mantener el mío Lo que importa Al fin y al cabo Es este No es ese No pongas tu cinturón Al nivel del mío La verdad es que Fue una de unidad Que me gustó bastante Sinceramente Me parece que En actitud estuvo bien Intentó ya Reanimar un poquillo Al público Pero en general Yo creo que esperaban Una respuesta diferente A esta especie De mini torneo Porque no es que Admitiesen el hecho De que va a haber Un mini torneo Dos combates Estudales en la primera noche Y un combate Estudal en la segunda Sino que lo dejaron Todo un poco en el aire Era un poco el teasing 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 Y yo creo que el público Y nosotros también Nos sabíamos muy bien Que estaban haciendo Está claro Posterior Y está claro Una vez acabado el segmento Que es la forma En la que van a hacer Y cada uno De los cuatro contendientes Lo está jugando A su manera Tenemos también A un Okada Haciendo el tease Contra Naito Y dice Bueno igual lo sometemos A votación popular ¿Por qué es esto? Es porque en 2014 Se estaban enfrentando Nakamura Contra Tanahashi Se enfrentaban Okada Contra Tetsuya Naito Y en un principio Y en un principio Iba a ser Okada Contra Tetsuya Naito El main event Los dos wrestlers De la nueva generación Y decidieron someterlo A votación Para ver Quién iba a llevarse Quién iba a llevarse El main event El poder estar en el main event Y ganaron Tanahashi Sin Nakamura Por lo cual La primera vez En muchos años El cinturón heavyweight No estaba en el main event Y era el intercontinental El que superaba Al heavyweight En la card Y yo creo que eso es una cosa Que queda feo Y dice mucho Porque era como Que quedó un poco En la cosa De que Naito No era lo suficientemente Buen contender Como para acabar Arriba En Razer Kingdom Entonces yo creo Que esa línea también O ese pequeño pan De Okada A Naito La verdad es que hizo Hizo daño Entonces veremos a ver Yo creo que Esto es simplemente Una paz Esto es simplemente Ese plan Que ha designado Guedo Para hacer a Naito La superestrella Que todo el mundo quiere decir Todo el mundo decía Me se han olvidado de Naito Se han olvidado de Naito Se han olvidado de Naito A mi me parece Que esta historia Solo tiene un final Y es con Naito Me enciendo a cada En la segunda noche En el 5 de enero Para cerrar Este Razer Kingdom Estas dos noches De Razer Kingdom Con un Naito Portando dos cinturones Me parece que esa es la respuesta Me parece que eso es Lo que va a ocurrir No me parece Y lo vamos a comentar Porque ahora vamos a tener Previews Vamos a tener Previews de Razer Kingdom De las dos noches Vamos a hablar De Nia Pan Pero es sin un review De verdad Tenimos con muchísimo Muchísimo contenido en mente Alejandro y yo Pero yo creo que no era el momento Yo creo que el año pasado Cuando se enfrentaron Okada Y Naito Que al final pierde Naito Yo creo que ese era el momento Para darle a Naito Aquí me parece que es un poco forzado Y me parece que esa parte Del destino Esa parte del long run Esa parte del booking Durante todo el otoño Durante todo el invierno Para llegar al 4 de enero Creo que eso La última vez Sí que estaba ahí Y esta vez se ve un poco rush Se ve un poco metido Con calzador Así que veremos a ver De todas maneras Tenemos todavía Un mes y un día Para arreglar la situación Para conseguir un poco De dar un poco de hype Después me gustó mucho La última parte de la promo Y la promo es pues Max desde G.Wild Se le ve más tranquilo No se lo explico Se le ve más cómodo Con su personaje Así que veremos a ver Muchísimas ganas de ver Y de tener respuestas A estos segmentos Muchísimas ganas de ver Que ocurren al final El 4 y el 5 de enero De nuevo Desde Spanish Upper Card Suscribiros Dadle a la campanita Porque venimos con muchísimos Una metralla De vídeos Para este noviembre Para este diciembre Sobre todo en Japan Pro Wrestling Sobre todo de All Elite Wrestling Sobre todo de Los mejores combates del año Top 25 Top 50 Quien sabe Mejores wrestlers del mundo Mejores wrestlers del mundo En este año Pero no solo estamos hablando De wrestling Estamos hablando de WWE Estamos hablando de gente Que la ha partido En las independientes Que la ha partido En el estilo Deathmatch Gente que la ha partido En las Indies de Japón Y que quizás No lo conocéis Así que de nuevo Wrestling Rodri Apuntaros Suscribiros Coged la bibliotita Meteros el calendario Y vamos a por ello Porque de verdad Que desde Spanish Upper Card Este 4 y este 5 de enero La vamos a partir Un saludo Y adiós Adiós Adiós